... Javi, que te está contando el tiempo Venga, vamos Hay algunos que se están comiendo el zapato de aburrimiento Venga, dile algo Vamos a hacer un juego que se llama, tiene varios nombres, 4x4 o 4 cuadrigas Ese juego ha estado bonito, no sé qué, pero yo he adaptado un poco más para que sean más finales porque estemos todos jugando y además Lo primero de todo, voy a dividirlos en dos, en esta zona vamos a hacerlo con aro, nuestro propio campo, que será el aro de cada uno Y aquí tenemos un meditación ¿Vale? Vamos a estar a la mitad del tiempo, a que estoy haciendo esto, la otra mitad el cambio, vamos a pasar los dos por las dos partes del campo para hacerlo los dos, ¿vale? Vale El objetivo motor, pues sería el objetivo del juego, mejorar la coordinación, ¿vale? Y formar nuevos juegos, rápidamente Vale, pues lo primero de todo Divido en dos, ¿vale? Para que hagamos mitad, mitad Los que hagan, os ponéis una fila aquí, los otros aquí Explico como un ejemplo, las reglas más rápido y en cómo vamos a jugar, ¿vale? Vale Quien diga uno aquí, quien diga uno aquí Uno, dos, 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 uno, dos ¡Vamos! 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 ¡Pedro, ábrete! Cada uno va a estar en un aro, ¿vale? Va a ser su campo. ¿Vale? Entonces, va a consistir. Bueno, pero... El aro de cada uno será su campo. Mi campo, su campo, su campo, su campo. ¿Sí? Vale. Vamos a jugar aquí la pelota, yo la tengo que mandar a uno de los otros tres campos que no sean niños. Entonces, donde vaya, ahí me la va a devolver, si no se puede permitir, como... La primera regla, ¿no? ¿Clara? Sí. ¿Alguna duda? Un bote dentro del aro, ¿no? Sí. Claro, si yo la aro me pongo aquí, fuera. Pues, además, es un ejemplo. ¿Vale? Entonces... Empezaría a haber desarrollado el juego. ¿Tan...? Yo sangraría, vale... Le llega a la típica. Es lo mismo. Tiene que devolverla a un campo que no sea el suyo. Ya está. Pues, así vamos a seguir jugando hasta que, por ejemplo, yo... Me llega a mí... ¿Vale? Yo le hago un punto cual. Además, yo le hago un punto y nada. Yo le hago un punto. Ya está. ¿Pero punto cuál, eh? Que bote y el otro nos la mande a otro campo. No, vale, 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 vale. ¿Y yo cómo estamos dentro, menos? Estamos muy dentro de la asignatura. Chica, sí, me riento de mi puntación. Igual que voy haciendo, seguro que no, recto. Vamos a empezar así un toque. Después meteré variante. Por ejemplo, la mina. ¿Meteré una variante? Por ejemplo, la gente. ¿Meteré una variante? Por ejemplo, la gente. ¿Vale? ¿Vale? Aquí lo mismo. Solo que ahora, la pelota siempre crearemos. En vez de ir a mandar si la va a uno, tiene que pasar por el ministro. ¿Y quién le da? ¿El que quiera o qué? Sí. Al que le vaya. Déjame, déjame, María, así un poco de... Va a salir por un ahí, te daré con zonas limitadas, de campo cada uno, y yo por ejemplo, doy si tiene que abrir el ministro. Vale, jugamos entre los cuatro. Lo mismo, que yo hago puntos, me los sumo. Que yo fallo, me los quito. La pelota siempre tiene que pasar por el ministro. ¿Pero aquí cómo haces? Una regla que no he dicho. Claro, no vale. Que a mí me la da bien. Una cosa es intentar ayudarle así, pero otra cosa ya es... No, vale. Ya está, pues. Y he metido distintas variantes, así, la mitad del tiempo. Estaremos aquí, la otra mitad allí, para que... ¡Vamos! 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 ¡Nasi! ¡ МУЗЫКА ¡Abi! ¡Venga! ¡Va, chico! ¡Va, chico! ¡Va! ¡Ve! ¡Velğimiz con Moritz! ¡Viva! Venga, Va, vale ¡Vale! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Vamos! 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 Andrés... ¡Ruby! No, es fallu... ¡Vamos! 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 El fin se termina. ¡Vamos! ¡Vamos! Es por el que usó el mal cambio. ¡Vamos! ¡Ale! ¡Quien va a quedar tan cuto! ¡Quien va a costar! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Cambia, cambia, cambia! Queda nuestro minuto. ¡Vamos! ¿Qué? ¿Empezáis con un toque? ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Yuy! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! Estáis en primer plano, habláis más que de él. Acomodar la juguera y con el otro echar la mano. Ahí está, Dios maría. ¡Vamos! 6-3-7. Uno de vosotros, el mismo. ¡Vamos! 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 Cuando tú quieras, lo cortas. Si quieres, cortamos ahora y empiezas ya a recoger material, ¿vale? Te voy a decir a ellos que recogen. Vale, vale, perfecto. Pues ya está corta. ¡Vale, equipo! ¡Para uno dónde está! ¡Todo es material! Y los balones que hay allí, todos los balones los metéis en el armario, venga, todo es material. ¡Vamos! 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 A ver, repítelo, Arena, Rafa, Rafa, repítelo que lo vea, Arena. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver.